28 de octubre era el día que tenía marcado para hacer una nueva entrega, un año más. Creo recordar que es el tercer año que se hace esta donación de material escolar por parte de diferentes departamentos de la Base Naval de Rota. Siguen ayudando, siguen colaborando, siguen abriéndonos las puertas cada vez que llamo a ellas para colaborar con este tipo de donación y con otros organismos y dependencias de la ciudad de Rota. Dar las gracias al presidente de la organización, a Pepe Castillo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota. Una representación tanto del hospital naval, departamento legal, departamento de comunicaciones y departamento de unidad de explosivos de la Base Naval de Rota, que son los que este año, 2015, han hecho posible que esta donación de material escolar necesitada y siempre requerida por esta organización, cuando me llaman ya sé de qué va el tema, pues nos ponemos manos a la obra y para adelante. No quiero extenderme más, pasar la palabra un momentito al teniente de alcalde y agradecer tanto a los miembros de esta organización como a todos los representantes de la Base Naval de Rota el hecho de estar aquí y el hecho de haber dejado esta increíble y necesitada cantidad de material escolar. Buenos días. En primer lugar, como podía ser menos, agradecer la colaboración una vez más, como ha dicho Manolo Alba, de los departamentos, diferentes departamentos de la Base Naval que hoy nos acompañan algunos de sus miembros, que han colaborado con esta donación y van tres años, como bien ha recordado Manolo, con la Asociación de Discapacitados de Rota. En mi corta trayectoria como delegado, pues ya he tenido el gusto de coincidir con el chief Ibarra, en los niños bielorrusos, he coincidido con otros departamentos de la Base haciendo entrega de un televisor a la asesoría de Alzheimer y, bueno, estoy descubriendo la solidaridad de nuestros vecinos militares que nos acompañan, que comparten nuestro terreno. Bueno, nada más, agradecer a los departamentos de comunicaciones, de explosivos y hospital, de la Base y alguno más, que la solidaridad de que han tenido un año más y que esperemos que continúe y que no solo continúe, sino que se amplíen a otros campos. Y nada más. Muchas gracias.